Imagina tener una múltiple cantidad de consultores muy efectivos a tu disposición. Y voy a ponerte un ejemplo. Si eres tú un broker de seguros, el primer consultor que deberíamos configurar en ChatGPT sería el consultor de asesor de seguros. Y no vas a decir, pero va a ser la competencia. No, va a ser tu asistente creativo. Ese asistente que te va a permitir optimizar tus resultados, optimizar las tareas, tener nuevas perspectivas, sacar nueva data. Todo para mejorar y brindar nuevos beneficios a tus potenciales clientes. Pero adicional, podrías crear nuevos consultores que necesitas tú como tu empresa. Como por ejemplo, un consultor de marketing digital, un consultor de growth marketing, un consultor de ventas, un consultor de contabilidad, por ejemplo. En fin, de relaciones públicas. Entonces, apaláncate en la inteligencia artificial y ponle a accionar a tu favor. Genera todos esos asistentes creativos. Si te gustó este contenido, dale like y sígueme.